Música Mire, como cada día, y este jueves no es la excepción, nosotros venimos con un tema de interés para comentarlo con ustedes. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy? La inseguridad que se sigue viviendo en la República Dominicana y hoy las pocas palabras que han dejado caer el ministro de Interior y Policía y el presidente de la República fuera del país, Luis Abinader Corona. Recuerden que en el día de ayer nosotros habíamos dicho a través de este programa que el presidente de la República mantiene un silencio ante la ola de robos, atracos y asesinatos que se están produciendo en la República Dominicana. Y pedíamos al presidente de la República la pronta intervención de los diferentes sectores del país con la Policía Nacional, que se creen nuevas logísticas para enfrentar la ola de robos, atracos y demás que se siguen dando en nuestro país. La República Dominicana no puede seguir permitiendo que este grupo de desaprensivos en diferentes sectores del país sigan tomando el control de esas áreas. Yo no sé si van a mandar el ejército, yo no sé si se le van a trazar nuevas logísticas a la Policía Nacional, yo no sé si el presidente va a hablar a través de una locución al pueblo dominicano. Lo que yo sí sé es que ya la República Dominicana necesita una intervención urgente. ¿Por qué lo digo? Especialmente la ciudad de Santiago y el Cibao. En la parte que tiene que ver con el Cibao tenemos que tocar la provincia de Espallat y tenemos que tocar a Santiago, Moca y Santiago. ¿Qué sucede en el área que le corresponde a la Policía Nacional hasta donde sabemos? Hasta ahora, la comandancia de Santiago llegaba hasta La Vega, ya ahora Moca pertenece a La Vega y la zona de Constanza. Hay un nuevo general para esas zonas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? No puede ser posible que lo que se está viviendo con los atracos a dos bancos en la parte del Cibao, entiéndanse, Moca y Santiago, estoy hablando del ICEI que está a ocho kilómetros de la provincia de Espallat, Moca, eso no se puede seguir permitiendo a los delincuentes. Si es a los bancos que ya están llevando a estos niveles para atracarlo, ¿qué será a un ciudadano común y corriente que no tiene seguridad? Que no tiene la supervisión constante de la Policía Nacional. ¿Qué va a pasar con nosotros los ciudadanos de a pie? Que no andamos armados, que no tenemos seguridad y que a veces llamamos a la Policía Nacional y no nos hacen caso. En otras ocasiones hacen caso, en otras no. El robo que se dio a un banco en Moca en la mañana de hoy, cuatro individuos armados penetraron a COVADEP en Moca, entraron allí y cargaron con una alta suma de dinero. Un robo que, según las informaciones que tenemos a nuestra mano, solamente tardó para ejecutarse 10 minutos. Algunas personas dentro del local heridas provocadas por los cuatro individuos que penetraron al lugar. Pero todavía nosotros no nos reponemos de lo que sucedió con la Asociación Moca de Ahorros y Préstamos en Licea y Almedio. Cuatro individuos a bordo de un vehículo blanco penetraron a la Asociación Mocana, penetrando al lugar, encañonaron a todo el mundo y cargaron con la suma de casi 5 millones de pesos. ¿Cuáles han sido las respuestas y los resultados hasta el día de hoy de ese atraco a la Asociación Mocana? Lo mismo que sabe usted, eso lo sé yo. Que agarran un muchacho, un señor mayor, que tiene cuatro meses, que había salido de la cárcel. No sabemos más nada. La única persona que logró identificar la Policía Nacional y que pidió que se entregara fue esa persona. Quisiéramos saber, y los otros tres actuantes del caso, ¿dónde estamos? Los autores intelectuales de ese caso, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde camina para resolverse ese caso de la Asociación Mocana? Ya el caso de la Asociación Mocana, al parecer, tendrá que caerse. Y vendrá el caso que tenemos en la provincia de Espaillat, Mocacot, ADEP. ¿Cuántos se llevaron? No lo sabemos. Imagino que más adelante organizarán una rueda de prensa para dar información y para calmar a los clientes que tienen su dinero depositado en ello. Ahora bien, creo que con dos bancos atracados a menos de 8 kilómetros de distancia, o a menos de 9 kilómetros de distancia, uno del otro. Estoy hablando de Licea Almedio, Asociación Mocana, y estoy hablando de COCADEP en Moca. Los dos atracos, los dos robos a banco, mello. No hay más de 500 metros de los destacamentos policiales. Verdadero desafío. Verdadero desafío a la Policía Nacional. Un verdadero desafío a las autoridades de este país. Que me imagino que a partir de hoy, el presidente de la República que está afuera, el ministro de Interior y Policía, que dio estas declaraciones, donde dijo que el ministro Chubasque resaltó que desde el Ministerio Público trabajamos sin descanso para diseñar, implementar y supervisar políticas en materia de seguridad ciudadana, y que el presidente Luis Abinader está cumpliendo su programa de gobierno en materia de seguridad. Y se está hablando que no hay equipos dentro de la policía, que no hay motores, que no hay camionetas suficientes para patrullar. Y me están diciendo que se han implementado los planes. ¿Cuáles planes son los que se han implementado? Aquí alguien sabe de algún plan que implementó el gobierno. Aparte del que se realizó en Cristo Rey fue, donde estaba el doctor Cruz Giminián. Y hoy van para Villamella, si hoy estaba intervenido Villamella. Bueno, ahí era que estaba hablando Chubasque, en la zona de Villamella. Pero yo no he visto caer todavía, y no es muerto. No he visto caer la primera cabeza de banda en Villamella. Chubasque, Chubasque, Chubasque.